Buenos días, amortiguario de suspensión, Camilo Medina, Peñuela Estamos para servirle, Barrio Veraguas, Bogotá Veraguas, estamos en nuestra nueva sede ¿Qué vamos a hacer hoy? Este es un Chevrolet Xonic Como se pueden dar cuenta Vamos a levantar la parte trasera, que la gente siempre me ha preguntado que el que suplemento se utilizábamos El suplemento en caucho ya se lo vamos a mostrar El suplemento en caucho es este el que se utiliza para ese carro En este carro en específico si vienen dos medidas Con esta se levanta tres y medio Y con el más grandecito se levanta casi cuatro y medio a cinco centímetros Entonces vamos a iniciar con el proceso de algo muy sencillo No es costoso, vale noventa mil pesos suplementos y mano de obra Continuando con el proceso como se pueden dar cuenta Ahí estamos sacando Tenemos el espiral Se tiene que marcar en su posición Para que quede en el mismo sitio Sacamos este caucho reductor Y a su vez al colocar este suplemento Va a cumplir la misma función El suplemento tiene su guía Sucase para que él no se descarrille Lo colocamos acá A fuercita Nuevamente Es sencillo Lo guiamos Ya queda listo Y posteriormente a esto lo ensamblamos acá directamente Así como se ve Así es la posición en que él se tiene que cazar Ahí donde él queda perfecto Hace su función de quitar ruido Le hacemos un poquitito de fuerza aquí abajo Para que la persona lo pueda cazar Y Guiamos tanto arriba como abajo Que nos quede centrado Y ya estuvo No se demora uno mayor cosa Y queda Haciendo Suplementando el quitar ruido Que es este Y levantando el carro Vienen dos medidas Depende del ring que le tengan Si es 17, 16 Ahí adecuamos el suplemento Porque uno de los problemas que más cuenta la gente Es que este carro Cuando le meten un ring de perfil ancho Llanta perfil ancha, perdón O un ring diferente Empieza a arrosarles cuando lleva el peso Adicional a esto Estos Guardapolpitos Empiezan a romper Porque el carro está muy bajito Y cuando lleva peso Ellos son la protección Para que la amortiguada no se cierre todo completo Evitando que se estalle O que rompa una espiral ¿Qué le hicimos adicional a este carro? A este carro adicional le hicimos El cambio de Amortiguadores Soporte de amortiguador Revisión de suspensión Le estábamos mostrando al señor Que este líquido Está muy contaminado En este carro Por tal razón la recomendación Fue que cuando él pudiera hacerlo Hiciera ese cambio Él nos comentaba Que ya había hecho este cambio de líquido Pero que nunca le han quitado el depósito Pues siempre hemos dicho Que la corrección real Es quitar el depósito Y lavarlo Porque si no queda el mugre Y no va a durar mucho tiempo El cambio de líquido Gracias por ver el za thinking Soporte de la demanda ¡Lanonde das cosas o lo que resultó todo el cliente! ¡Muy bien!